qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo más relacionado con transformers y a través de estas imágenes les quiero anunciar que transformers junto bueno hasbro junto con netflix están preparando otra serie más otra serie digital más que se va a llamar transformers bot bots y bueno en esta ocasión será una bueno al igual que al igual que tras que las al igual que la serie de la trilogía word for cybertron está también será para la plataforma de entretenimiento netflix y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver está acá podemos ver todos los personajes de esta nueva serie llamada transformers fot bots vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver las figuras en sus distintos modos alternos podemos ver que una está transformada en una barra de chocolate otra en una dona podemos ver otra transformada en una en una paleta de caramelo otra en un helado otra en un en un vaso de bebida otra en una lata de bebida otro en un helado con cono y vaso y bueno y otra transformada en un en una taza de chocolate caliente con malvadiscos vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver otra otros personajes más que se transforman en otras otros objetos y bueno y acá podemos ver que estas otras figuras están transformadas por ejemplo en un sándwich de hamburguesa en un sopapo en una linterna en un muffin rosado en una consola de videojuegos en esto que no sé qué será y en otra y esto en un tarro de en un tarro basura y esta bueno acá podemos ver que estas figuras están transformadas una está transformada en una caja de papas fritas otro en un hot dog un completo otro en otra caja de papas fritas otro en otra en otro vaso de bebida otro que también está transformado otro en otro hot dog otro en otro en otro en otro en otro vaso de bebida y bueno y acá están bueno acá podemos ver que estas figuras están transformadas en un pollo en un reloj en un en un en una pelota de rugby de rugby en este dispositivo que no sé qué será en este otro dispositivo que tampoco sé que se que se que será y en este otro que si no me equivoco creo que es un reloj bueno y bueno y acá está y acá podemos ver otra figura más y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao y bueno 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 ya está ahí